Patronitas, hoy es martes 5 de enero y creo que está de más explicarles que va a pasar hoy en la noche En la parte del mundo donde yo vivo es una tradición desde hace muchos años la llegada de los reyes magos Y cada año es una tradición en el canal compartirles lo que nos traen a mi hermanita y a mi los reyes magos Por cierto, Nati está muy pero muy emocionada Se la pasa diciéndome Hermanita, ¿me ha portado bien? Hermanita, ¿me ha portado bien? Hermanita, cuéntame el botón para que lleguen los reyes magos Hermanita, ¿verdad que se me ha portado bien? Y para serles sincera, sí se ha estado portando muy bien Yo también me he portado muy bien, Patronitas Pero bueno, quédense porque este especial de Día de Reyes estará genial Yo soy Regi y están en otro video de... Soy Regi, chau Regi, ¿me ha portado bien? Pues no sé, creo que sí Porque sabías que hoy llegan los reyes magos Sí, estoy muy emocionada Sí, yo también Y pan fuerte para que lleguen los reyes magos Uy, Nati, pues llegan hasta la noche y cuando ya estemos muy dormidas Uy, como que yo estoy en el sueño Nati ¿De veras? Ay, Nati, mejor déjame seguir leyendo Es que cuando falta para que sea la noche Uy, Nati, apenas son como las cuatro Faltan como cinco horas para que anochezca ¿Se dan cuenta, Patronitas? Ha estado así todo el día ¿Es que me estoy portando bien? Patronitas, ahorita vamos a ir a comprar una rosca de reyes Pero será diferente Porque en vez de tener al Baby Gisus Va a tener al Baby Yoda Así que vamos a ver qué tal está ¡Vámonos! Listo, chicas Ya vamos por esa deliciosa rosca Sí, bueno Oigan, pero ¿saben qué pasa si te sale el muñequito en tu rebanada? Tenemos que comprar tamales Si te toca el muñequito en tu pedazo Pero como este es de Baby Yoda Vamos a comprar sapos ¿Qué? Es que para los que no entendieron En la serie del Mandalorian Al Baby Yoda le encanta comer sapos Macarrones Es que en un capítulo come como unos macarrones, ¿verdad? Sí, sí ¡Bank! Hola Vengo a recoger una rosca A nombre de Regina A mí me encanta la rosca de reyes Es un pan delicioso Pero es tan especial Se me antoja muchísimo Porque es rellena de chocolate Y trae al Baby Yoda Oye, Nati Cuéntale a las patrañitas ¿Qué vas a pedirle a los reyes, mi amor? Le voy a pedir un rey pez Que es como un pececito Un pececito, ok Un casumerito Una cindiquis Y un mundito Como el que me regalaron Y yo no sé si es un baño Y tú, Regi Yo les voy a pedir Un organizador de scrunchies Unos plumones que vi que pintan muy bonito Un organizador de plumones Y una funda para mi Instagram Pues llegó el momento De hacer nuestra tradicional cartita ¿Estás lista, Nati? ¡Sí! ¿Pero ya sabes escribir? Fue dibujarlas como el otro día Es que Nati en años pasados Como no sabe escribir Hacia dibujitos Y pues creo que en este año Va a ser lo mismo Ajá Pues voy por las hojas Ok Esta hoja es perfecta Ustedes cuando hacen sus cartas Ponen muchos dibujitos y colores Porque me encantarían ver las cartas Que ustedes hacen Yo también ya estoy lista Aquí la voy a hacer Oye Nati, pero ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer dibujitos Y mi hermana me ayudará A poner sus nombres Para que sepan qué es Muy bien ¿Cómo te portaste hoy? Ah, esa cara me dice Como que no muy bien, ¿eh? Sí, porté bien Bueno, pues Te dejo para que hagas tu cartita Sí La funda de mi iPad Ya está muy desgastada Así que creo que es un muy buen momento Para pedir una nueva Y por acá Todo lo que va a pedir Es como un pececito De juguete Mi casimerito Ajá Un riquito Y como un monito Con el de callar Unos plumones Que no me acuerdo Cómo se llaman XD Pero apuntan muy bonito Y vienen En Oye, espera, espera ¿Cómo que XD? Es que no Oye, ¿qué tal que no entiendan? Y te traigan unos que sean plumones Marca XD Y no son los que tú quieres Es que Es que no me acuerdo Cómo se llaman Bueno, pero yo creo que Sí entiendan lo que es XD Patronitas Pues ya la carta está lista ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya quiero que sea mañana ¡Woo! ¿Estás lista? Sí ¿Estás lista, Nati? ¡Sí! Patronitas Ya llegó la hora De partir la rosca ¡Qué emoción! Pues ahorita ya solo cenamos rosca Y a dormir ¡Woo! ¡Ya falta menos! Vamos a partir la rosca de reyes Y la vamos a acompañar Con estas bombas de chocolate Que parecen esferas ¡Vean! Seguro muchos de ustedes Ya saben cómo funcionan Las esferas de chocolate Pero para los que no Les voy a explicar La dejamos caer En lechita caliente ¡Y listo! Y lentamente se empieza a abrir Y salen todos los malvaviscos ¡Está muy rico! ¡Y tiene relleno de Nutella! Y con un panecito pues ¿Qué mejor? Pues ya tengo mi rebanada Y antes de comérmela Tengo que checar Que ahora ya ningún muñequito ¡Sí me salió! ¡Vean! ¡Vean patrañitas! ¡Sí es un bebé Yoda! ¡Miren! ¡Sí se parece! ¡Y tiene de la manita Así con tres deditos! ¡Pues provechita patrañitas! ¡Está deliciosa! ¡La mejor rosca en años! Patrañitas pues Al final no solo me tocó A mí un bebé Yoda Venían diez en la rosca Y pues a todos nos tocó Uno Y ahorita llegó el momento De ponernos la pijama ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Holis! ¡Ya tenemos nuestras pijamas! ¡Vean! ¡Vamos Pikachu! ¡Sí! ¡Dale gorrita! A ver Me voy a poner un gorrito Para que ¡Ja, ja, ja! ¡Y Pikachu! ¡Genial! A ver tú Nati ¡Ojo! ¡Qué bonitos Pikachu! Y ahorita Le dedicamos nuestros zapatitos A los Reyes Magos ¡Vean! ¡Vean! Ok Zapatitos y cartas Están listas ¡Sí! Ahora solo falta ¡Irnos a dormir! Bueno pues Hasta mañana chicas ¡Hasta mañana! Nati ¿Te portaste bien? Genial Hasta mañana chicas Descansen ¡Bye! ¡Comi! 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 ¿Ya hubieran llegado? Nati Nos acabamos de subir Nati Ya duérmete Yo sí Y si no me traes No me traes nada De los likes ¿Por qué me comiste postre? Ay no sé Nati Ya duérmete Tranquila Yo creo que sí Te portaste muy bien Y si te van a traer algo Bueno Buenos días patrinitas Buenos días Ya es mi hijo Le salí de enero Y después de no poder dormir ¡Ya amaneció! Por fin Mami, te vamos a ver ¿Qué les trajeron los reyes? Wow, ¿qué les trajeron, chicas? A ver, Regi ¿Qué te trajeron, mami? Supongo que estos son mis plumones ¿Cuáles? A ver ¿Sí son plumones? ¡Sí! Órale, a ver ¿No son maquillaje? No, miren Oh, qué padre, está muy cool Para su primita ¿Para su primita? Oh, es cierto Wow, un reloj ¿Qué es eso, mami? Como un cuaderno, ¿no? Sí, no sé A ver Para construir la máquina del misterio ¿Es de Lego? Sí, de Playmobil Ah, no, de Playmobil Pensé que era de Lego Un ajedrez Un ajedrez La máquina del misterio ¿Qué es? ¿Qué es un cuaderno? Para mí, Aipa Ah, es cierto Es como lo que querías, ¿no? Como de mármol Sí Genial Wow Oye, ¿qué te trajeron? A ver, te trajeron Eso de atrás, ¿qué es? ¿Moquillaje? ¿Esto? Lo de atrás, lo grande Es un para pintar ¿Como un set de arte? Sí ¿A ti, mi amor? A mí me trajeron lo que quería Ajá Les dije que le harían asumir Ok ¿Un puparú? Ok, un puparú, genial ¿Mi casimerito? Tu casimerito Pero qué da de cabeza Porque ahorita lo tiraste, ¿verdad? Mira, una Barbie ¡Mira, Nati! Oye, qué bonita ¿Para quién será? Para ti Es tuya Oye, ¿y de este lado qué tenemos? ¿Tú quién de qué? Ah, este es tu casimerito ¿Tú quién de qué? ¿Otro casimerito? ¿Otro casimerito? ¡Hala, hala, hala! Es que quería este y este Es que no se hace buena Genial Y por acá hay otra Barbie Que es con instrumentos musicales Mira ¡Wow! Patronitas, vean Sí me trajeron mi organizador de scrunchies De hecho hay unos scrunchies aquí Oye, te fue muy bien, mi amor Creo que te portaste muy bien Sí Te trajeron todo lo que pediste ¡Ja, ja, ja! Patronita, les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este video Espero que se la pasen muy bonito este día Y es así, si les trajeron poquitas cosas o muchas cosas Hay que estar muy felices Y disfrutarlo mucho ¡Sí! Recuerden suscribirse Denle like a este video Síganme en Instagram Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Ey, ey! Espera, espera Deberías echarle un ojo al video anterior Y mira También te podría gustar este otro Pasa al canal y dales click Y no olvides suscribirte Y seguir a Regi en Instagram